El primero de cuatro túneles sanitizantes se instaló en la entrada al Mercado Miguel Hidalgo, en el costado colindante a la calle Colón, cerca de la nave porfiriana en Irapuato. Esto como una medida de prevención más para el cuidado de las personas que acuden a realizar sus compras a este sitio y evitar contagios por COVID-19. Hugo Ortega, director de Servicios Públicos, informó que la acción de estos túneles en la aspersión de un líquido sanitizante que eliminará cualquier bacteria que se encuentre impregnada en la ropa, zapatos o cabello. No es contraproducente, es una medida más que tampoco tiene por qué darnos una confianza excesiva. Finalmente se trata de que podamos mantener controlada esta pandemia. Los túneles restantes se colocarán en próximos días en lugares estratégicos en el Centro Histórico.